Desde Puebla, México Y para todo el mundo Y este es mi grupo Grupo Maravilla de Robin Revilla No voy a esperar A que tú regreses Y seque mis lágrimas Como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y seque en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame Déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer, déjame, déjame sanar la herida Mujer, no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida Robin Revilla Se sufre Pero se aprende Vamos muchachos No voy a esperar A que tú regreses Y seque mis lágrimas Como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y seque en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Mujer, no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida Mujer, no seas tan cruel 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 Gracias.